Medardo Mairena, líder del movimiento campesino de Nicaragua, respondió al ejército sandinista, ya que en días pasados, el vocero del ejército, coronel Álvaro Rivas, afirmó que son falsas todas las acusaciones, en las que Mairena, responsabiliza a la institución por estar detrás del asesinato de decenas de campesinos en el norte de Nicaragua. El ejército, pide pruebas donde ellos han ido a violar derechos humanos, donde ellos han asesinado a campesinos, y la violación de derechos humanos no sólo es en el campo, sino también en la ciudad, pues pruebas existen, y existen en los territorios y saben dónde están, es fácil, sencillo, que permitan que los organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional entren a Nicaragua, y les permitan para que puedan ir a los lugares, y puedan verificar dónde están las pruebas, afirmó Mairena, en un video publicado en redes sociales. El ejército pide pruebas donde ellos han ido a violar derechos humanos, donde ellos han asesinado a campesinos, y que la violación de derechos humanos no solamente ha sido en el campo, también en la ciudad. Pues las pruebas existen, existen en los territorios, y ellos saben dónde están. Es fácil, sencillo, que permitan que los organismos defensores de derechos humanos internacional entren a Nicaragua, y les permitan que puedan ir a los lugares para que puedan verificar y demostrar dónde están las pruebas. Gracias, pueblo de Nicaragua, por manifestarse, por mostrarles las pruebas al ejército, cómo ellos participaron de manera activa en la represión en el 2018. Gracias porque cada uno de ustedes han estado presentes en esta lucha, y que el movimiento campesino está luchando para que haya justicia y democracia en este país, para que podamos lograr las libertades públicas y que podamos vivir en paz, que es lo que este pueblo quiere.